Creo que lo voy a dejar hasta acá Voy a agarrar la venta primero No voy a procurar ¿Por qué no puedo procurar? No puedo ni siquiera llevar vendas No sé si me oye el juego o es porque todavía no me hacen daño Usa las vendas Deja de caerte La madre oye Lo siento No debí No me confío de esto A ver La capilla Oye pero tengo que ir para dos manos ¿Por qué no puedo agarrar? No creo que es Solo puede llevar tres vendas Eso es el límite A ver estoy jugando dificultad Difícil O sea si lo juegan fácil Puedo llevar más vendas Ya me di cuenta Ya me di cuenta Acá hay una casa Los puentes Los puentes Ok También hay uno que ir al baño ¿Cuánto tiempo estoy jugando? Agáchate Ocultate Hacer puente, hacer puente, hacer puente Creo que ni siquiera sé de donde estoy Muy profundo es esto Wow, es una linterna Cervos del enemigo Cerrado Cerrado Oh, mierda Oh, mierda Ok, esta es la granja, ¿no? Oh, mierda 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 Tampoco Todos Estos niños Eh, pl shoved ¡Oh! ¡Mierda! ¡Uff! ¡Qué suerte! ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Me ven? ¡No me ven! ¡Wow! Me fregué Creo que me fregué ¡Uy! ¡Mierda! ¡Mierda! ¿Dónde tengo que ir, carajo? ¿No te imaginas que tengas que sufrir? ¡Oh! ¡Oh! ¡Marte! Me vio, me vio, me vio, me vio ¡Me cago en la puta! ¡Uff! ¡Zomba! ¡Dios! ¡Mierda! 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 Júrate ¿Será que me sale bien? ¿Son ellos? ¡Qué? ¡Me cago en la puta! Puerta cerrada Me cago en todas Siempre sigue la sangre Lo típico Puertas, bien Ah, lord ¡Déjate, déjate, déjate, déjate! ¡Ya tu madre! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Están matando ya! ¡Genial! Tres golpes me matan No lo vamos a dejar aquí ¿Dónde está? ¡Ahí está! ¡Elo lo dije ya! ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a la próxima!